Vamos aquí con nuestra información, a conocer el panorama. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Para hoy, martes 16 de junio del 2020. Soy David Parra y para mí es un gusto estar con todos ustedes. En otra información, la Auditoría General de la República advirtió sobre hallazgos e irregularidades que han encontrado en los contratos que buscan mitigar la pandemia de COVID-19 en el país. Al organismo de control le llamó la atención los sobrecostos e implementos básicos de bioseguridad. Por ejemplo, el costo promedio de un tapabocas N95 es de 20 mil pesos, pero en la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un precio unitario de 48 mil pesos. En otro ejemplo, en Villanueva se compró una cantidad similar pero con un valor de 27 mil pesos y en el municipio de Leyva se adquirieron a 24 mil pesos. Es por esto que la Auditora General de la República, la doctora Alma Carmen Sarazo, hace un llamado a los entes de control territoriales para estar muy atentos a todos los movimientos de la contratación en el país. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos, que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades, proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables, se aprovechen de la emergencia y sean los primeros saqueadores de los recursos con los que deben atender la crisis. Y es por eso que la Auditoría General de la República hace una invitación a todos los ciudadanos a que participen en las veedurías ciudadanas para así ser todos responsables y cuidar los recursos de todos los colombianos. Y hasta aquí este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Soy David Parra y para mí fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto.